Hola amigos, bienvenidos a este primer video. Como les mencionaba en el video anterior, vamos a enfocarnos al área de la periodoncia y la implantología oral. Por eso, en este primer video, vamos a definir qué es la periodoncia. Y quiero definirlo porque muchos pacientes, muchas personas, no entienden bien el significado de la especialidad de la periodoncia. La periodoncia, de acuerdo a la definición más reciente de la Academia Americana de Periodoncia, es el área de la odontología que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que rodean y soportan los dientes y los implantes dentales. Esta definición es producto de una reunión periódica de expertos que luego de una adecuada evaluación es publicada en las revistas de contenido académico. En la siguiente imagen, vamos a observar, para que sea más palpable lo que estoy diciendo, vamos a observar unos dientes y unas encías muy inflamadas, enrojecidas, con alta presencia de cálculo y con mucha exposición de las raíces. Ahí tenemos presente una enfermedad de las encías. A eso se refiere la periodoncia, al tratamiento de esas enfermedades y que una vez el paciente haya sido tratado, darle las herramientas suficientes para mantenerlo sano a través de seguimientos periódicos con el fin de lograr controlar el avance de la enfermedad. Si yo, como persona, estoy en una edad joven y aún no tengo enfermedad periodontal, entonces debo realizar, en compañía de mi periodoncista, las estrategias necesarias para prevenir la aparición de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias.